Miles de personas han dado la bienvenida a los casi 50 grandes veleros procedentes de una veintena de países que participan en la Gran Regata Cádiz 2012 y que durante tres días convertirán el puerto de la ciudad en un parque temático sobre el mundo de la navegación. La Gran Regata, una de las mayores concentraciones del mundo de grandes veleros, se suma en esta edición a la conmemoración del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución del XII, un hito histórico que además ha convertido este año a la ciudad en capital cultural iberoamericana. La Gran Regata trae a Cádiz la oportunidad de subirse a bordo de veleros espectaculares como los buques Escuela de las Armadas Italiana, Ecuatoriana y Española, además de la Francesa. Pese a ser de diferentes países, todas ellas usan el lenguaje mundial de los marineros, como explica EFE, Julio Andrés Ortega, Teniente de la Fragata Colombiana Gloria. Es excelente ver las diferentes unidades de diferentes países, como diferentes países usan el lenguaje mundial de nosotros los marineros, que es la vela. La Gran Regata Cádiz 2012, que tiene como objetivo desarrollar valores entre los jóvenes a través de la experiencia de la navegación a vela, se inició el pasado 5 de julio en Francia. Tras llegar a Lisboa el 19 de julio y su estancia en Cádiz hasta este domingo, se dirigirá a La Coruña para finalizar en Dublín, donde habrá completado una carrera de 2.500. Gracias.